El arte barroco, estilo artístico desarrollado durante el siglo XVII y los primeros decenios del siglo XVIII. Su difusión alcanza a toda Europa y América Latina y su disolución acontece en diversos momentos en cada país. Con este nombre también se conocen todas las manifestaciones culturales de ese momento. En el surgimiento de este nuevo estilo, dos hechos son decisivos. La firmación de los estados nacionales y la consagración de la monarquía absoluta de derecho divino como forma de gobierno. Históricamente esta época es considerada frívola, inmoral y de decadencia religiosa, pero muestra como contrapartida el surgimiento de un arte pictórico que no tiene nada de superficial, pues situó al hombre en el centro del mundo ideal y real. Dentro de la plástica, el óleo alcanzó gran madurez expresiva. Los objetivos de los artistas de este periodo fueron que la pintura provocara impresiones visuales que parecieran tangibles. Se empiezan a notar indicios del barroco a principios del siglo XVI en la escultura de Miguel Ángel y en los pintores boloñeses como Cristófano Alori y con Ludovico Agustín y Aníbal Carrachi. Algunas características del arte barroco son la abundancia exagerada de elementos decorativos, explotación y agudización de los contrastes, la imitación de la naturaleza y la propensión a lo trascendental, a lo solemne y a lo magnificente. Estas características fueron comunes a casi todas las naciones, pero a pesar de ello cada una desarrolló su aspecto artístico dependiendo de su estructura social y su organización política y religiosa, siendo esta última la que ejerció gran influencia en el desarrollo de este arte. Música 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 Música